... Producción de la Televisión Pública Fueguina. Hablamos de este documental que se va a llevar adelante para que ustedes puedan verlo tranquilos. A partir de las 21 horas, Playa Donata, recuperando la identidad fueguina. Un trabajo arqueológico realmente sin precedentes para la provincia de Tierra del Fuego. Y este hallazgo tan importante que se va a desarrollar y que precisamente fue realizado audiovisualmente a través de un documental, destacando el trabajo precisamente del gobierno de la provincia, de la Dirección Provincial de Museos y muchas personas que han participado para que esto se lleve adelante. Vamos cerrando nuestra edición informativa. Muchas gracias por elegirnos todos los días. Continuamos con Playa Donata. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!